La Comunidad de la Comunidad Si estáis en el oculto, o sea, me tenéis que acompañar. No te preocupes. Es que ya, ya, yo... Pero la niña... La niña, claro, que ha visto situaciones. Sí, sí. Has tomado la decisión muy adecuada. Vale, ya estás aquí. Por lo tanto, vamos a ayudar. Hola. Hola. ¿Ya no tienes cole hoy? No. ¡Qué suerte! ¿Y qué estás haciendo? Pintar. ¿Ah, sí? Pues me han dicho que pintas muy bien. Sí. ¿Y qué estás pintando? Un día. ¿Un día? Sí. ¿Y cómo se pinta un día? Pues con lápices. ¿Y qué día es? Bueno, cualquiera, hoy. A ver, ¿me lo dejas ver? Sí. ¿Qué idea es? ¿Qué idea es si no se ha perdido? ¿Qué idea es si no se ha perdido? Sí. ¿Qué idea es si no se ha perdido? No. Entonces, no. Es que no se puede dejas ni si no se ha perdido. Es que no se puede dejas. No se puede dejas. dos grupos especialmente vulnerables con respecto a las necesidades psicológicas. Este es el caso de los niños. Los niños tienen más posibilidades de estar en situaciones críticas que los adultos, sin embargo, con un apoyo psicológico adecuado, la mayoría de ellos podrá recuperarse. Para detectar el estrés en los niños es preciso observar su comportamiento y escuchar lo que dicen. Los niños pueden manifestar el estrés de diferentes maneras dependiendo de su rango de edad, pero hay determinadas reacciones que sí deben alertarnos. Por ejemplo, miedo y ansiedad, comportamiento demasiado infantil o regresivo, dificultad para dormir, reacciones físicas como dolor de cabeza, de estómago, náuseas, etcétera, dificultades para concentrarse y pensar. Ayudar al niño implica con frecuencia ayudar también a los padres, porque la mayoría de los niños imitan las reacciones de los miembros de su familia. Por lo tanto, es muy importante estar atentos cuando detectamos que un niño puede estar atravesando una crisis, porque si bien es cierto que es el colectivo más vulnerable en cuanto a la adversidad, también lo es que una detección rápida y un apoyo psicológico adecuado suele tener un alto porcentaje de éxito.